Congreso gasta un millón de soles peruanos 666.000 en viajes al exterior. Viajan hasta con asesores. Lizarzaburu lidera el ranking y dice que sale del país por semana de representación. Según Portal de Transparencia, hay un incremento de 5% con respecto al 2022. En comparación con 2022, en lo que va del año se ha registrado el incremento de casi 5% en los gastos de pasajes y viáticos al exterior de los congresistas. Según el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía, consultado por Perú21, el Parlamento ha desembolsado, con el dinero de todos los peruanos, entre enero y octubre de este año, un millón de soles peruanos 666.000 para dicho fin, mientras que en el mismo periodo de 2022, se gastó un millón de soles peruanos 587.000. Esto quiere decir que en esta gestión hubo un aumento de 79.000 soles peruanos. El mes que más se ha gastado en pasajes y viáticos al exterior fue octubre, con 324,765 soles peruanos, continúa en orden de montos, agosto con 218.000 soles peruanos, febrero con 210.000 soles peruanos, julio con 185.000 soles peruanos, septiembre con 159.000 soles peruanos, junio con 127.000 soles peruanos, mayo con 123.000 soles peruanos, abril con 121.000 soles peruanos, enero con 114.000 soles peruanos y marzo con 79.000 soles peruanos. Asesores también viajan. Perú21 tuvo acceso a un reporte de transparencia del Congreso que indica que en algunas ocasiones, los congresistas viajan al extranjero en compañía de sus asesores. Por ejemplo, en enero de este año, el congresista de Fuerza Popular Juan Carlos Lizarzaburu, que según el listado de parlamentarios que han volado al exterior, entre enero y agosto de este año, es el que más veces lo ha hecho en cinco ocasiones, lo hizo acompañado de su entonces asesora Mariciel Milagros Navarro Armestar. El Congreso gastó por cada uno, S barra diagonal 7,707.05 en pasajes de avión y viáticos a Estados Unidos. En febrero último pasó igual. Navarro Armestar también acompañó a Lizarzaburu, pero esta vez el destino fue Italia. El periplo del legislador naranja le costó al Congreso 11,082 soles peruanos, y el de su asesora fue de 12,137 soles peruanos. En junio, cuando un grupo de tres congresistas viajó a Panamá, Alfredo Pariona, Hitler Saavedra y Patricia Chirinos, el entonces asesor de la vicepresidencia del Congreso, Enrique Ledesma Azaña, también se desplazó a ese país. Su viaje le costó al legislativo 9,192 soles peruanos. Publicidad El congresista Lizarzaburu explicó a Perú 21 que él aparece en el número uno del ranking de congresistas con más viajes al exterior porque lo hace en semana de representación, pues ha sido elegido como representante de los peruanos en el extranjero. ¿Sabía qué? En el Parlamento Andino, también viajan acompañados de sus asesores. Y ese desembolso está a cargo del Congreso. En mayo de este año, viajaron cuatro parlamentarios andinos y nueve asesores. El costo fue de cerca de 100.000 soles peruanos en total.